...que vamos a estar hablando con Ney Castillo, alguien que está justamente en la Fundación Pérez Escremini. ¿Les parece si compartimos esta campaña? Dale. ¿Sí? Lo vemos, dale. ¿Sí? Extraño los árboles. Cocinar tu tafita con mamá y papá. Ir a la escuela. Salir a pasear a mi perra Cristal. Ir a pescar. Jugar con mi perro. Salir a dar una vuelta a manzana. Me gustaría estar en casa. Poder estar en casa. Poder estar en casa. Ir a casa. Si nosotros pudimos, seguro que vos también. Respeta a tu burbuja. Usa tapaducas. Mantén a distancia. Y lavate las manos con frecuencia. Cuídate. Créeme. Vale la pena. ¡Uf! Maravilla. Tremenda campaña llamada Aislamiento para hablar de esta campaña y de los nuevos desafíos que enfrenta la Fundación Scrimini. Recibimos a Ney Castillo, médico asesor de dicha fundación. Bienvenido, Ney. Es un placer que estés aquí con nosotros. Placer enorme. Gracias por recibirnos. Bueno, un gusto. Un gusto es mío. Lástima que no estoy ahí para probar los buñuelos. No sabés cómo le quedaron. Y ahora que están muy ricos. Exquisito. Y hay un puñado más, ¿eh? Estás a tiempo. Bueno, el son me mata, ¿eh? Ya te tendremos por acá en el piso. Sin duda invitadísima. Por supuesto. Ney, hablános un poquito de esta campaña. ¿Cómo surge la idea? Y en este momento, obviamente. Y bueno, surgió un poco entre todos, incluso los médicos mismos, porque veíamos que las dificultades que a veces tenemos, los grandes de aceptar las reglas de aislamiento. y bueno, como estos niños tienen esa obligación por su enfermedad, de qué manera la han llevado y que tienen las mismas apilaciones de nosotros, de juntarse con los amigos, de estar con los árboles, las cosas naturales. Claro. A veces les cuesta menos a ellos y son ejemplos en este sentido, ¿no? Y bueno, fue un poquito el mensaje de que además uno lo mira y se emociona un poquito, ¿no? De los chicos aceptando la realidad por una enfermedad. Sí, además esa frase que dice, si nosotros podemos, tú también podés, ¿no? Claro. Exacto. Ney, contanos un poco de los nuevos desafíos de la Fundación Pérez Scrimini. Y bueno, nosotros tenemos algunos desafíos que son, digamos, que ya fueron lanzados, pero que de alguna manera estamos trabajando en ellos, que son extender la edad de atención a los 18 años, que es un tema que perseguimos hace bastante tiempo, viendo que, bueno, los adolescentes grandes, como nosotros decimos, tienen las mismas patologías o clases de tumores que tienen los niños y no tenemos en el país los resultados correspondientes a los que tienen los menores de 15 años cuando deberían ser iguales. Así que eso... Ney, ¿y de qué depende poder lograr esto? Que se pueda ampliar la cobertura. Bueno, ya hemos conversado con las autoridades de ACE, que son los primeros en aceptarlo. Pretenderíamos también que eso se extendiera en otros lugares, también del ámbito de atención, pero seguramente eso va a requerir otros tiempos, porque en este momento obviamente está centralizado muchos de los problemas de salud pública en la atención de la pandemia, que ha ocupado casi todos los espacios. Pero bueno, ya estamos felices de que se haya concretado para los mayores de 18 acá dentro del ámbito de ACE. Bueno, y eso ha implicado también que estamos en obras. Una cosa buena de un hospital siempre cuando uno entra, que es molesto, pero es un desafío. Los hospitales son los que más obras tienen, de renovación, de reciclaje. Y bueno, nosotros ahora estamos ampliando el número de camas y dando comodidades especiales para albergar a nuestros adolescentes hasta 18 años y es lo que estamos haciendo. Paralelamente tenemos, saben que el paradigma de la oncología ha cambiado mucho ya de aquello que todavía se hace y es de lo que hemos logrado resultados muy buenos, que es la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía. Hoy se viene todo un mundo nuevo del conocimiento biológico de los tumores y a partir de ahí nuevas técnicas de tratamiento. Y bueno, estamos tecnificándonos con nuestro laboratorio de biología molecular que también pretendemos extenderlo para poder precisar mucho más los diagnósticos y afinar los tratamientos. Claro. Y el tema, perdón, obviamente del tratamiento del cáncer, el encarar de repente también lo que es al niño es diferente a lo que es el adolescente, el carácter, el cambio hormonal, la atención es diferente, ¿no? Bueno, eso es muy desafiante porque obviamente el adolescente mayor está en el umbral, digamos, de la vida activa. En general son chicos que están pasando a la edad adulta con una problemática, como tú definiste bien, completamente diferente al de los niños. Pero bueno, acá la contención y todo el tipo de apoyo que se necesita para esa etapa, no hay mejor lugar que la fundación donde se cuenta con toda la infraestructura de apoyo psicosocial para poder asumir el mal momento de una enfermedad y al mismo tiempo de no abandonar los proyectos o los sueños que tenemos para pasar a la edad adulta. Claro. ¿Cómo impactó la pandemia, Ney, en los diagnósticos o en el tratamiento de las enfermedades? Y bueno, en realidad, el año pasado, cuando empezamos con todo esto y con todo el susto que nosotros recibíamos de lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, implementamos medidas ya muy tempranas, allá por marzo del año pasado, para tratar de limitar, digamos, o adoptar medidas protocolizadas muy severas pasaron los meses y en realidad no tuvimos mucho impacto y como ha sucedido con otros casos, el impacto lo estamos recibiendo ahora en estas últimas semanas donde, bueno, aparecen padres con el COVID, los chicos también, a pesar de todos los cuidados que se recomiendan porque la pandemia se ha extendido y ya no perdona a nadie. La parte buena, aparte de todos los cuidados que tenemos y porque también no solo hay que cuidar a nuestros pacientes y las familias, sino también cuidar a nuestros trabajadores, a nuestras enfermeras o enfermeros, a los colegas, bueno, ha requerido bastante trabajo porque esa es la parte, digamos, complicada. Por otro lado, la parte buena de todo esto es que los chicos en general, como pasa también con los niños sanos y los adolescentes sanos, el impacto del COVID, tal como hemos estado siguiendo la bibliografía internacional, que nos lleva ya mucha mayor experiencia, no impacta de manera desfavorable por la obra en la que estamos viendo en nuestros chicos afectados por la enfermedad y por los tratamientos. Ney, ¿cómo impacta a nivel psicológico, todo este distanciamiento social? Ustedes trabajan con niños y con familias que uno piensa necesitan estar rodeados y abrazados, ¿cómo sustentar eso? Sí, bueno, es complicado. Hemos tenido algún insuceso también, no en los chicos, sino en la familia, de algunos chicos, es decir que, que bueno, estamos todos con él. Nosotros somos parte de la situación, digo que tenemos que dar contención, pero también, también hay miedo, ¿no?, entre el personal de la salud, miedo de recibirlo, miedo de pasar, de ser portador y pasárselo a alguien de la familia que tanto necesita estar presente, estar presente al lado de los chicos. Ustedes se imaginan, o capaz que, es difícil de entender, como alguien que tiene que tener a su hijo, digamos, en un procedimiento de trasplante, y no puede estar porque el, porque el papá o la mamá han tenido o tienen el COVID. Entonces, tenemos que buscar ahí la alternativa que esté un mes cuidando, al hijo, de otra persona que no puede hacerlo personalmente. Es decir, son todos momentos difíciles para los niños y la familia. ¿Cómo se puede colaborar con la fundación? Bueno, nosotros tenemos, ustedes saben, un número que para nosotros es un poco mágico, 0908 40 21, para donar 100 pesos por mes, que está al canse de toda la gente. La única particularidad que hay que llamar de un teléfono fijo, 0908 40 21, desde un teléfono fijo es posible donar 100 pesos por mes. Y también hay otras formas alternativas, hay varias, a través de la web, de la Pérez Escremini, que es www.pérezescremini.org. Así pueden buscar las distintas formas que se pueden contribuir con la fundación. Impecable. Ney, abrazo grande, un placer haber conversado contigo. Y gracias por estar, gracias por el trabajo que realizo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Tengan un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Abrazo, Anaís.